Hoy Había algo positivo en este mi fracaso Pensar que valgo más que lo que hay en mi vaso Si es que nadie me espera al amanecer Dejo de ser un juego cuando dijiste tres Quiero empezar a ser mi tortura cuando dijiste Lo siento encantado de haberte conocido pero adiós Y aquí me tienes pendiente del tiempo Sentao en el minutero desde mi reloj Espera que vuelva, no quiero estar sobrio La vida es más bonita teniendo tu amor Y aquí me tienes pendiente del tiempo Sentao en el minutero y cansado de esperar Espera que vuelva, no quiero estar sobrio La vida es más bonita desde mi diva Fiel compañera de mi noche, soledad Me gusta imaginarla y jugar a pensar Que ella sigue conmigo y pronto volverá Necesito otra copa, necesito olvidarme de ti Necesito convencerme a mí mismo Que puedo seguir sin ti Dejo de ser un juego cuando dijiste tres Quiero empezar a ser mi tortura cuando dijiste Lo siento encantado de haberte conocido pero adiós Y aquí me tienes pendiente del tiempo Y aquí me tienes pendiente del tiempo Sentao en el minutero desde mi reloj Espera que vuelva, no quiero estar sobrio La vida es más bonita teniendo tu amor Y aquí me tienes pendiente del tiempo Sentao en el minutero y cansado de esperar Espera que vuelva, no quiero estar sobrio La vida es más bonita teniendo tu amor Y al borde del abismo, llorando Me libro de los besos que me has dado Mi alma por los suelos y una copa en la mano Y al borde del abismo, llorando Me libro de los besos que me has dado Mi alma por los suelos y una copa en la mano Y al borde del abismo, llorando Me libro de los besos que me has dado Mi alma por los suelos y una copa en la mano Y una copa en la mano Y una copa de amor Mi alma por los suelos y una copa en la mano Y una copa en la mano Gracias por ver el video.